Tierra Blanca Art Center y Blanca Araceli Soto tienen el orgullo de presentar una de las más bellas tradiciones mexicanas, la pastorela, del maestro y dramaturgo mexicano Miguel Sabido, el ermitaño. Buenas noches señoría, con respeto y amistad, sean ustedes bienvenidos a este teatro sin igual. Nos reunimos esta noche, con harto júbilo y gana, a presentar la famosa pastorela mexicana. Aquí sale San Miguel, y el diablo con su tridente, y los pastores también, que somos toda la gente. Aquí sale el ermitaño, es una persona muy notable, como ustedes lo verán, es un ser muy respetable. Esta noche contaremos una historia inmemorial, la de los primeros padres creados por Dios celestial. A semejanza de Dios, Adán fue hecho de arcilla, y para darle mujer, hizo a Eva de una costilla. Estaban muy tranquilos, en medio del paraíso, gozando de las alegrías que Dios le dio permiso. Y se los dijo muy clarito, de este árbol no comerás, te lo digo desde ahorita, si lo comes, morirás. Pero llegó la serpiente, con sus angustias de daño, y se acabó el paraíso, desde hace cinco mil años. ¡Ya! 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 ¡Dios! ¡Eso es nuestros lamentos! ¡Les vengo a dar el aviso! ¡Ese no! ¡Les vengo a dar el aviso! ¡Que hoy nacerá la esperanza de volver al paraíso! ¡Tienes razón! ¡Sonámbulos parecen que no saben caminar! ¡A ese paso de tortuga nunca vamos a llegar! ¡Ah! ¡A ver! ¡Formaditos aquí rapidito! ¡En filas! ¡Y dice! ¡Vamos pastores! ¡Vamos! ¡Y vamos a Belén! ¡A ver en ese niño las glorias de Belén! ¡Vamos a Belén! ¡Vamos! ¡Y vamos a Belén! ¡Sigamos adelante para adorar al infante! ¡Tiene razón! ¡Vamos! ¡Vas! 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 América, América, América. ¿Qué te pasa? Yo estoy contigo en mi corazón. ¡Ah! ¡Que viva la verdad! ¡América! ¡América! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, Dios mío, mi hijito! ¡Qué, qué! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Huele feo, ¿no? ¡Por fuego me puse el desodorante! ¡Ahí te va! Resumen de mucho vuelo me lo dijo un pajarito de águila no tienes nada aquí de esas ancas cuando mucho eres pollito y por muy alto que vuelen amarillas aguilitas las chivas se las meriendan y las regresan bonitas Chivas, chilitas fueron todas buen rebaño pero se mueren de envidia porque perderán este año ¡Ah! 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 ¡Sol gana! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Llegale, Dios mío! ¡Llegale, Dios mío! ¡Fuego de la bolita! ¡Fuego de la bolita! ¡Fuego de la bolita! ¿Cómo es posible que creas el juego del tentador y sus anguncias no veas? Tienes razón. ¡Tú! ¡Demonio, endemoniado vestido de chiva! ¡Lárgate para otro lado! ¡Puta, se me va a pasar! ¡Corre! ¡Corre! Tierra Blanca Art Center los invita a disfrutar de la hermosa pastorela mexicana del maestro Miguel Sabido, el ermitaño. Noviembre 30, diciembre 1 y 2, en el Teatro Frida Kahlo, 2332, al oeste de la calle Cuarta, aquí en Los Ángeles, California. Diciembre 8 y 9, en el Old Timers Foundation, 3355, al este de la calle Gage, en la ciudad de Huntington Park. ¡Vengan, disfruten con nosotros la hermosa tradición!